El fantasma del recuerdo El fantasma del recuerdo aprisiona el pensamiento El veneno de tus besos es la miel que llevo adentro Como un ave a la deriva que se pierde en mar de llanto Tu cariño no se borra y me duele tanto y tanto ¿Por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Así, terrible soledad, angustia de vivir así Te quiero más que nunca y ya ves te fuiste de mi lado La vida nos unió, después nos separó al fin ¿Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Acuérdate de mí igual que yo de ti Mi amor Dios quiera que algún día Tu camino sea mi camino Pero ¿por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Dios quiera que algún día Tu camino sea mi camino Pero ¿por qué te conocí si tengo que vivir sin ti?